Alquilada de disfraces para todas las ocasiones, si quieren para danzas, para lo que necesiten yo tengo. No tengo a dónde pisar, estoy viendo eso, porque todo eso sube. Por mi abuelito, porque mi abuelito dejó unas pocas polleritas, unos pocos payasos, porque él antes alquilaba. Sí, cuando mi abuelito alquilaba, se disfrazaban los señores Toledos Álvarez, y así los ambros, y solo jóvenes del pueblo. Y ahí hace muy bien mi abuelito quedó unas pocas piezas. Yo digo, voy a ver si me alquilan, y sí me alquilaba. Me alquilaba mucho, mucho, porque casi yo era la primera que tenía, luego la alejita galán. Y a la alejita alquila también ahora. ¿El don Nelson Miranda también tenía algo de esto? Eso, él también alquilaba, él también, él alquilaba lo más para curiquingas, para mexicanos. Y después, como vivía aquí y se murió aquí, se me regaló un poco de payasitos, así. Pero ya viejitos, entonces, yo así comencé. Pero ya después me decían, no tienes de mayoral, no tienes de ángel, no tienes, yo ya comencé a hacer. Y ya, pues yo, ya me dediqué a eso, en sí, yo ya tengo vuelta mucho. Cuarenta años, a decir, que tengo. Tengo de mayoral, de mayorala, de payaso, de octavaleña, de reyes, de San José, de la Virgen. También están camisas para cholitos, para mayorales, ahí las alporejas para San José. Estos son los sombreros de mayoral. Sí, estas son las ropas de mayoral, la que más cuesta. Hasta la alquilada cuesta más. Es cuesta 50 dólares. ¿El alquiler? Sí. La pollera, la blusa, el sombrero y los zapatos. Las polleras de mayoral cuestan 200 la bordada. Pero, en cambio, la tela, las lentefuelas, cuesta mucho. Toda la mudada de mayoral, casi 500 dólares, no. Yo de San José he estado hasta ahora y estoy, si viniera a alquilar, sé a 5 y 10, costaba antes 10. Pero ahora, como no hay nada, he estado dando a 5. De Cayambeña cuesta 10, de Virgencita. He estado dando, yo a 7. Este año, y de costaba 10. Para digo, sí, tengo de todo, de todo, hasta de un añito, hasta, pongas, unos 60 años peor, que ya se hacen más chiquitos también los años mayores. Que les deseo a todas las personas que vean, mis amigos, los que me han alquilado y los que me conocen, unas Feliz Navidad, que el Señor le bendiga y les proteja de todo mal, en especial ahora de la pandemia, que está bien fregado, ¿no? El diablo, un madre. El diablo, un madre.